La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. Todos lo sabían, menos yo. Nadie dijo nada, quizás por temor, y la escuché, mientras hablaba, y se reía, en mí se burlaba. Esa mujer, la que yo amaba, era muy grata, tanto a su palabra. No, no se ha vuelto así, con el amor, con el olor de nadie. No, no se ha vuelto así, con el amor, con el olor de nadie. La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagar. La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagarlo. No, no se ha vuelto así, con el amor, con el olor de nadie. La va a pagar, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagar. La va a pagar, la va a pagar, la va a pagar. Esa mujer, la va a pagar, lo que me ha hecho, tiene que pagar. La va a pagar, la va a pagar, la va a pagar. Hoy me siento que sí, me ha encantado, y la fe se ha conseguido, me acompañar. La va a pagar, la va a pagar. Hoy me siento que sí, me ha encantado, y la va a pagar. Hoy me siento que sí, me ha encantado, y la va a pagar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!